Yo creo que el asunto es terminar de entender varios puntos que son importantes. Yo no veo a las instituciones que no sepan qué hacer. Yo veo, sobre todo, a las instituciones de carácter internacional, con todos estos conglomerados multinacionales, muy claros en un proceso donde el primer soporte es hacer inviable lo correcto y el segundo soporte, dejar que lo incorrecto avance. Es hasta impulsarlo y financiarlo. Es hacia donde uno está viviendo todo este tipo de organizaciones internacionales. Yo creo que vale mucho la pena examinar el expediente de Venezuela, donde está claramente reflejado el comportamiento de técnicamente todas las instituciones internacionales que tengan que velar por algún tipo de esquema de lo que le sucede a las naciones, desde los problemas financieros a los problemas de derechos humanos. Si nosotros revisamos el cual ha sido el comportamiento de la OEA durante el tiempo en que se estuvo cimentando la tiranía, eso es para poner la cara de Gaviria allí y prenderle fuego. Si vemos todo lo que hizo este mecanismo de Jimmy Carter en contra de Venezuela, es una cosa impresionante. Si vemos cada una de las inútiles declaraciones del Parlamento Europeo durante todos estos años, es una cosa que simplemente grita al cielo ante tanta ridiculez. Si vemos el comportamiento de las Naciones Unidas con respecto a Venezuela y de las comisiones de derechos humanos, sería aún más resaltante para poder mostrar esa línea, esa línea que ha ido en contra de Venezuela, en contra del pueblo venezolano. Es lo que siempre intento identificarle a todo el mundo, como ese hilo rojo comunista que lo va uniendo a toditos y va dejando al país en esta situación. Entonces yo no veo, y desde el principio no veía nunca, ningún tipo de posibilidades por parte de ningún tipo de organización internacional en que se manifestara hacia el lado correcto de lo que se necesita a Venezuela. Porque el lado correcto de lo que se necesita a Venezuela ha sido secrado dentro del marco de lo que se pueda entender como la vida democrática. ¿Y por qué? Porque es lógico. El asunto es que cuando no hay vida democrática en esa nación, ¿dónde están las alternativas? Las alternativas, cuando no hay vida democrática en una nación, no pueden ser dentro del marco del acuerdo, de la negociación, del diálogo y el resto de las pendejadas que ellos quieren pensar. Más, cuando el proceso revolucionario que tiene el control en Venezuela está ligado con lo peor del crimen internacional. Cuando usted tiene un asunto como la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, colocando un cartel donde están las 15 cabezas principales del gobierno vinculados al narcotráfico. Cuando todo el mapa internacional de negocios sucios está vinculado con cuentas que tienen algo que ver con Venezuela, algo que ver con el proceso chavista. Entonces, a ver, todo esto está así desde el principio. Esto es muy importante que se entienda. Desde el principio. ¿Y por qué no avanzaba esto? Porque mi país de irresponsables siguió una vocería absolutamente cómplice a legitimar voto a voto esta desgracia. Y cuando ya no podían mantener el chiste de que fuese esa desgracia que estuviese haciendo de plano la destrucción de Venezuela, decidieron ellos ponerse al frente. Entonces, crean esta ridiculez del interinato de la mano de la estructura de gobierno. Y entonces, internacionalmente, vienen a reforzar un aparato tan increíblemente inútil y cómplice como ha sido la oposición venezolana. Eso nos ha puesto otra camisa de fuerza. Porque si hay algo que no ha entendido la comunidad internacional y no tiene manera de entenderlo, porque el país, lamentablemente, debido a su comportamiento de veleta, siempre vuelve a entregarle su voz y representación a la misma estructura colaboracionista. No tiene un referente sobre la realidad de lo que sucede en el país. Por eso es que es tan importante entender que para explicar el principio de cómo se destruyó a Venezuela, cómo el país que tiene la mayor reserva certificada de petróleo, o este país con estas increíbles riquezas, tan impresionantes, esté comiendo de la basura, es porque existe la estructura opositora. Porque existe eso que ha vestido democracia la destrucción de Venezuela. Eso es para que el mundo lo entienda, le es muy difícil cuando esa estructura opositora recibe votos, firmas y aplausos en la calle. Entonces, el proceso real de ese principio con el que estábamos hablando, de cómo el individuo se vuelve a responsabilizar, es entender que tiene que desconocer a toda esa estructura que nos trabaja aquí y no entiende aquí. Y decidirse a avanzar en el uso de su derecho natural para la recuperación de la libertad. Entender que el derecho natural no es legible. Entender que todo lo que está propuesto dentro del marco del librito ridículo es simplemente tiene su trampa dentro de la estructura del TSJ. Tiene su interpretación a través de ese mecanismo. Y cuando se invoca esa constitución, se tiene que invocar el resto del aparato de lo que significa gobierno y lo que lo sostiene. Es importante que se termine de comprender que esta constitución no es hecha para un país, es hecha para el modelo de Estado chavista. Está hecha para el proceso de destrucción socialista. Cuando el país se termine de deslastrar de cada una de esas tonterías y entienda lo que vale Venezuela, entienda el poder del enemigo interno, las conexiones internacionales del enemigo con el que vive Venezuela, podrá comprender la necesidad de avanzar hacia los caminos correctos. Los caminos correctos dejaron cualquier punto de lo tradicional atrás, porque eso es otro asunto que tienen los procesos evolutivos políticos con los que estamos viviendo. El proceso revolucionario actual y sus conexiones criminales, si bien el socialismo y el crimen siempre han estado de la mano, tiene que verse dentro del increíble esquema internacional de lo que supone esta situación y cómo este esquema internacional ha ido penetrando gobiernos y penetrando instituciones internacionales para poder mantener esta absurda realidad. Ahorita estamos viendo que de nuevo para el área de la Fiscalía de la Corte General Internacional entra un socio de Luis Moreno Campos, uno de los hombres que más daño le hizo a Venezuela desde la Fiscalía de esa misma institución, un hombre que está asociado con Garzón. Garzón viene de ser abogado del Polio Carvajal, viene de ser abogado de Saab, el que está preso en Cabo Verde. Es decir, todas las cochinadas son más que evidentes. Pretender jugar bajo esas reglas, tanto de carácter nacional con el marco de CNE o los absurdos del TSJ o el librito ridículo de la Constitución, o pretender jugar dentro del marco internacional con una Corte Penal Internacional manejada por este tipo de elementos. No es solo ridículo, es criminal. Ahora, me doy una cosa, escuchándote atentamente y recapacitando un poquitito en cuanto que me llevas a una profundidad en donde nosotros podemos decir qué preguntar, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque tenemos un medio internacional de comunicación, tenemos cientos o miles o no puedo decir millones de venezolanos y esa fuerza está paralizada. No hay manera de que genere un movimiento, genere un movimiento de energía, porque individualmente genera energía, pero colectivamente no funciona. ¿Quién sabe que Venezuela siempre ha estado marcada por eso, ¿no? Yo hasta tengo un artículo donde especifico cómo el brillo de Venezuela ha estado siempre en personalidades individuales, pero como colectivo tenemos una gran deuda, una serie de fracasos impresionantes. Y yo creo que es un momento de entender que no podemos esperar nunca por todo el colectivo, no podemos esperar ni siquiera por la mayoría del colectivo. Mientras más se espere de una gran totalidad del país que despierte y haga el efecto necesario, menos país habrá. Lo cierto es que hay que comprender que este tipo de procesos, no solo en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo, se llevan adelante por vanguardias decididas, vanguardias que tienen un claro entendimiento de la situación. En este caso, esta vanguardia debe estar primero obligada al entendimiento ideológico de la misma. Tiene que estar comprendiendo el problema geopolítico de lo que significa Venezuela hoy y lo que significaría una Venezuela que no esté dentro de los cánones del desarrollo revolucionario. Tiene que entender esa misma vanguardia, comprender lo que es el futuro de su responsabilidad individual frente a una justicia internacional que va a venir a someter que se haga aquí, a impedir que se haga aquí lo correcto. Por lo tanto, dice vanguardia, tiene que comprender que pasa por un proceso que ya Venezuela ha vivido. Venezuela, como refería hace poco aquí con Jenny, hace unas semanas, Venezuela es Venezuela, más allá de los principios de Bolívar y de Miranda, Venezuela es Venezuela por la acción de un hombre como José Antonio Páez. Venezuela es Venezuela por la acción de un dictador, Juan Vicente Gómez. Y Venezuela es Venezuela y creció como faro de la libertad y el desarrollo bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces, Venezuela tiene que enfrentarse a una serie de realidades que no cuadra muy bien dentro de la lógica común o de los titulares del enunciado que nos ha querido vender todo el juego de la seguridad. Nosotros hemos perdido desde el inicio del proceso de la pseudo-democracia en 1958 la estructura sólida de lo que hace de un país una nación, lo que hace de un territorio una verdadera nación. Nosotros fuimos socavando eso a través de la mentira del juego pseudo-democrático y después en estos 20 años de revolución a toda velocidad. Lo que Venezuela necesita comprender para poder enfocarse hacia el desarrollo del mañana es entender que esa deuda increíble que tenemos como colectivo seguramente no lo podremos saldar en inmediato. Pero sí tiene que existir la posibilidad y el entendimiento por parte de una vanguardia que aprenda a comprender las realidades de verdad no con ridiculeces ni con ese mar constante de miserias personales que miserias humanas que rinden tantos frutos en pro de la destrucción de los países tiene que comprender el sacrificio al que va a estar dispuesto a nacionar tiene que comprender las necesidades reales frente al caos que estamos viviendo tiene que entender que si algo debe ser el motor de este proceso de recuperación es el recuperar el orgullo de ser venezolano entender que Venezuela lo va a ver suerte